¡Vamos! ¡Vamos! Bien, pues lo ven en sus pantallas, les decimos adiós con ellos, con los alumnos del Colegio Público, Ricardo Mayel, que ha lanzado un canto por la paz. Este fin de semana se celebra el Día de la No Violencia y la Apuesta por la Paz. Ya saben que todas las noticias y entrevistas las pueden encontrar en www.vigiloktv.es. Nos vemos el próximo viernes a las 8 desde los estudios de Calamocha TV. ¡Sean felices! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!